¿Qué es el trastorno alimentario? No existe un perfil bien definido, porque tenemos que pensar que los trastornos alimentarios abarcan un abanico importante, desde la persona que restringe muy estrictamente los alimentos, que estaríamos hablando de la anorexia, pasando por aquellas personas que comen grandes cantidades en muy poco tiempo, esencialmente la bulimia, que se acompaña de vómitos y de conductas con uso de purgantes, hasta los atracones, que son parecidos a la bulimia, pero sin las conductas compensatorias como el uso de purgantes, hasta picar entre comidas sin parar. Estamos hablando de un abanico importante. Entonces, en cuanto al perfil, no existe uno bien definido, pero sí unas características que, en mayor o menor grado, pueden encontrarse en la mayoría de personas con un trastorno de la alimentación. Estas características, por un lado, las podríamos clasificar en una predisposición biológica, por otro lado, tenemos unas características de personalidad que los definen en mayor o menor grado. En cuanto a la predisposición, debemos de mencionar aquí una sensibilidad especial para los cambios de glucosa en sangre, que eso tiene unas consecuencias, la predisposición a generar una depresión o un estado de ánimo depresivo, o la predisposición para desarrollar una obsesión o un trastorno obsesivo. Y en cuanto a las características de personalidad, debemos de pensar que estas personas suelen ser muy autoexigentes consigo mismas, muy perfeccionistas, como estamos hablando esencialmente de adolescentes, se exigen muchísimo en sus estudios, incluso muchísimo más que sus padres. Y esta alta exigencia la llevan a todos los terrenos de la vida. También la llevan a la alimentación, que debe de ser cuando empiezan las dietas muy estricta, y esto les facilita el entrar en el trastorno. Y además, por ejemplo, habitualmente hacen deporte, precisamente para ayudarse a perder el peso, y entonces el deporte debe de ser también con una alta exigencia de muchas horas y con mucho rigor. Todo esto no les ayuda en nada. Por otro lado, hay también unas características que, como pueden ser, la baja autoestima, la inseguridad en sí mismo, son dos factores muy importantes que dificultan la salida del trastorno y facilitan, por tanto, también la entrada en el mismo, y las dificultades en las relaciones interpersonales. Este sería, esencialmente, el perfil que, en mayor o menor grado, encontramos en todos los adolescentes, después a jóvenes y adultos con trastorno de la alimentación. Gracias. 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 Gracias.